Quítate de la vía perico 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 Oye marico, el dice si yo llego a saber que el perico era sordo, paro en tren, no mazo perico. Que el periquito mangué, periquito mangué, periquito mangué, manganzón por sordo, lo mango el tren, el pobre perico. Que el perico, 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 que estaba comiendo a caña en la vía, lo mango el tren, el pobre perico. Que el perico, 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 perico Música Música Y se llama la Perico? Que descanse en paz Música 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 Música